Él es el señor Emilio Rivera. Hace poco más de cinco años fue detectado con cáncer de colon, un mal que de acuerdo a los exámenes médicos se puede atender con un tratamiento que ronda en los 50 mil pesos. Me mandaron a cancerología y me dicen que me ayudan con la mitad, pero la otra mitad no puedo conseguirla y ya traté de buscar en varias partes la beneficia pública. El cáncer ha ido avanzando, por lo que asegura las necesidades fisiológicas e incluso trabajar se han vuelto algo muy complicado. Tengo que comprar unas medicinas, me salen entre 1,600, quieren cinco quino terapias, entre 1,600, yo ahorita no tengo empleo. El señor con el que trabajaba se espantó porque no me alcanza, dice que me voy a morir. Hoy el señor Emilio aún conserva la esperanza de que la cura llegue. Con imágenes de René Santos, para quien corresponda, Gloria Escalera. ¡Gracias!